Eres un grosero Coda porque estás importunando a mi hermoso caballero Darnes Cómo te atreves grosero Cómo te atreves grosero Y no me pongas esa cara No Esta vez no va a funcionar No, no, no ¿Por qué eres tan grosero? Piña Hola, Darnes Piña No Darnes 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 ¿Ya vieron qué grosero es? ¿Ya vieron cómo es? Mira, mira ¿Cómo se dice eso? No, esa cara no, ¿verdad? Bueno, me está ¿Cómo se dice? Ay, thank you for el pastelazo Se lo dieron a ti Se dieron un pastelazo Están retando ¿Estás retando o no nunca? Pregúntate a Ko si los está retando Y si es así, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer al respecto? Ah, Darnes ¿Qué van a hacer al respecto? Qué grosero Todavía ¿Cómo? Ah, sobornando Eso No me vas a sobornar con esa carita de nuevo No Momento de sobornación Por cierto ¿Viste a Darnky? Se fue volando Ay ¿Qué van a hacer al respecto? No